Venga, venga vamos a la calle. Vamos si me goza. Vamos. Cabrones. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué mal. Qué sinvergüenza eso. Ay, qué bien. Eh, eh. Que no gusta la nieve. Eh, vamos. La nieve, los perros, los perros y la nieve. Mira. Mira qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh. 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 Vamos. Irma. Vamos. ¿Qué te quedas? Sola. Venga. Vamos. Mi cachorrito. Ahí está esta breñadita. Iba a dar cachorritos pronto. Eh. Venga. 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 Un ratito. Ja. Ja, ja, ja.